Marchando, marchando, paso dos, tres, vencedor a la casa por nuestros amiguitos de las canitas. ¡Vámonos, maritos! ¡Oído, cocina! A las seis de la mañana, como costumbre de madrugada, a las seis de la mañana siempre sale de su casa. A darme el encuentro y el esponjolcito de la baraja de la baraja. Se toma el café y la copa y la sirena ya no le llama. Se toma el café y la copa y el nuevo día se la atraganta. Y un gaditano, un gaditano con cincuenta años que dio la cara por su trabajo. Y ahora se encuentra tirado en la calle porque su empresa ha fracasado. Uno de tantos sin un nombre ni apellido, pero de todo fue conocido. Algún hermano, algún vecino, algún colega, algún padre de familia que lo puede tirar para afuera. Me ayuda a cerrar por la noche, después de haber buscado un reloj por todas partes. Un viejo para el trabajo, muy joven para jubilarse.